Buenos días, soy Sergio Moreno, candidato a la alcaldía de Sagunto. Hoy estamos con Dalmau en ruta, que ha venido Rubén Martínez Dalmau, candidato a la presidencia de la Generalitat, y nuestra senadora Pilar Lima, para conocer las necesidades y las inquietudes de los ciudadanos y ciudadanas de Sagunto. Hola, yo soy Ainhoa, soy la número dos en la lista de Podemos, el Ayuntamiento de Sagunto, y esta mañana hemos recibido a nuestra compañera y compañero de Podemos para visitar un poco el patrimonio industrial de Puerto de Sagunto, que todavía queda muchísimo por restaurar y poner en valor. Después hemos tenido un encuentro con colectivos y plataformas sociales del municipio para conocer cuáles son sus demandas, y finalmente, y para cerrar esta visita de la mejor manera posible, estamos visitando el patrimonio cultural de Sagunto. Estamos aquí en Dalmau de ruta, que como seguramente sabéis, es un recorrido que estamos haciendo por toda la comunidad valenciana de norte a sur, de la costa al interior, recogiendo las propuestas para la ciudadanía de cara a integrarlas en nuestro programa político. Y para nosotros ha sido un gusto enorme participar con las compañeras y los compañeros de Sagunto en esta jornada intensa. Bueno, hemos pasado la mañana en Sagunto descubriendo la gran riqueza que significa para comunidad valenciana esta ciudad, y es importante que todos y todas tengamos en cuenta que hay que proteger y poner en valor ese patrimonio industrial y cultural que tenemos en nuestra tierra. Así que os animo a todos y todas a que lo vengáis a descubrirlo. ¡Hasta luego!